bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te presentamos algunas escalofriantes grabaciones de extrañas criaturas captadas en vídeo, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos dos amigos comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes del techo de su casa, pronto ellos deciden salir a investigar, lo que se encuentran es simplemente aterrador, vamos a verlo Ah, let's see What the fuck is that? What in the fuck? Wait a minute Hey The fuck The fuck where'd it go The hell Jesus So yeah what do you think should I go out there No no please If there's something on the roof I need I gotta figure out what it is like we can't just leave it up there We can climb in the window in the middle of the night and kill us I don't know I say The fuck is that What in the fuck Wait a minute Hey The fuck Una extraña criatura ha sido vista varias veces afuera de la casa de un hombre y no sabe lo que es. Una tarde lograron observar a lo lejos lo que realmente era este impactante ser. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no.